Una nicaragüense de apellido González fue detenida por las policías fronterizas en los chiles de Alajuela por introducir de forma ilegal 89 mil dólares a Costa Rica. La fémina, aparte de andar sin documentos para estar de forma legal en el país, tampoco dio razón de la procedencia del dinero que portaba. De acuerdo con el reporte del Departamento de Prensa del Ministerio de Seguridad Pública, la mujer venía acompañada de otras personas extranjeras que, al igual que ella, habían entrado al país en condición migratoria irregular. Este grupo de extranjeros fue detenido a tres kilómetros al sur del complejo aduanal y migratorio de Tablillas, en los chiles. Cuando los efectivos fronterizos les revisaron las pertenencias, ubicaron en dos bolsos de González gran cantidad de billetes verdes. El resto de personas que acompañaban a la fémina no tenían nada ilegal, sin embargo, fueron sometidas al proceso habitual con la policía de migración. En el caso de González, como era la dueña de los bolsos, la fiscal de turno de la zona pidió que fuera remitida a las autoridades del organismo de investigación judicial, junto con el dinero. Las autoridades no descartan que los fajos de dólares que aportaba la nicaragüense se deban al delito de legitimación de capitales. De momento, la nicaragüense está en las celdas del Ministerio Público para que esta entidad determine su situación jurídica. De igual manera, la Policía de Fronteras realizó una inspección con el apoyo de un can entrenado en sustancias estupefacientes, sin que se lograra determinar indicios de que la mujer transportaba drogas. Para Noticias 12, Luisa Centeno.